El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, dispuso la modernización de los hospitales de la sanidad policial en un esfuerzo por actualizar y mejorar los servicios médicos de las fuerzas policiales. De acuerdo a las directivas de la Dirección Superior de la Policía, el Directorio del Fondo de Salud Policial programó una serie de adquisiciones en la cual destaca un moderno tomógrafo espiral multicorte de última tecnología con un costo cercano a los 4 millones de soles. En nuestro medio, pocos son los nosocomios que cuentan con este moderno equipo que hasta el momento ha atendido a más de 2.000 pacientes. El presidente del Directorio del Fondo de Salud Policial, FOSPOLI, General Raúl Salazar, detalló los restantes equipos adquiridos a la firma Philips, donde destaca la cámara gama tomográfica de doble cabezal que permite realizar gamografías ultrasensibles en el campo cardiovascular, neurológico y oncológico. En otros hospitales no se ofrecen estos servicios. Hemos comprado un tomógrafo de última tecnología de 64 cortes, un resonador magnético que está siendo instalado ya aquí en el Hospital de Policía. También hemos comprado una cámara gama, seis torres laparoscópicas para las operaciones tanto en Lima como en provincias. Hemos comprado también seis esterilizadores a gas que no teníamos hace 50 años. Estamos renovando los esterilizadores a gas que ya carecían el hospital. Hemos procedido también a comprar cinco lámparas LED para la sala de operaciones. La modernización del Hospital de Sanidad Policial también comprende a sus sedes de provincias en lo referente a las ambulancias. Las primeras 20 rurales ya fueron entregadas por el presidente de la República en Palacio de Gobierno y las restantes, según lo confirmó el general Salazar, llegarán dentro de cuatro meses. El proyecto también comprende la remodelación del interior del nosocomio que tiene más de medio siglo de antigüedad. Hemos procedido de comprar 50 ambulancias que ustedes están viendo, las primeras 20 entregadas ya públicamente en Palacio de Gobierno, que son las rurales 4x4, 5 peyote de nivel 3, que son nivel 2 totalmente equipadas y una segunda compra de otras 25 ambulancias de nivel 2, que son para la zona urbana, que son también marca peyote, que en el próximo mes de octubre serían entregadas por el gobierno central. La inversión total es 78 millones de soles. Hemos procedido también al pintado total del hospital, la remodelación externa y estamos en el proyecto de remodelar totalmente la parte interior. Vale decir, los pasadizos, las paredes, el piso, los techos, las camas, los colchones, los veladores, los baños, la iluminación, la señalética, es decir, todo lo que concierne al mobiliario y equipamiento del hospital. También se adquirieron equipos de alta tecnología por 78 millones de soles para las áreas de neurocirugía, urología, oftalmología, gastroenterología y otras que han permitido incrementar el número de atenciones. Destacados especialistas del Instituto Nacional del Corazón INCOR y del Hospital Rebagliati apoyan a nuestro personal de cirugía de tórax y cardiovascular, con lo cual se capacitan y adquieren mayor experiencia. También se ha mejorado la infraestructura de cinco hospitales de la sanidad policial a lo largo del país. 1.983 centros asistenciales entre postas médicas de sanidad en diferentes unidades policiales, priorizando zonas de emergencia como Masamari, Santa Lucía y Ayacucho. Y la próxima puesta en funcionamiento de un nuevo servicio de emergencia. Y se da la buena noticia a toda la gran familia policial que ya nuestros médicos pueden contar a partir de unos seis meses, no más, con una nueva sede de emergencia del hospital de policía. Aquí tengo en mi mano el proyecto de inversión que el día de ayer, 10 de junio, se ha aprobado por parte de la OPI Minsa por 10 millones de soles. Este proyecto aprobado y presentado por FOSPOLI, este servicio de emergencia que tenemos ya colapsó. No olvidemos que nosotros tenemos 852.000 derechos habientes, beneficiarios de la salud policial. Tenemos que preocuparnos y proyectarnos hacia el futuro. Esta nueva sede va a ser construida en la avenida La Policía, que está hacia el otro lado, colindante con el hospital militar. Un trabajo transparente de acuerdo a las regulaciones dispuestas por el Ministerio del Interior, con el principal objetivo de ofrecer una atención de primera para la familia policial peruana. Las lámparas, las parascópicas, cuatro quedan en Lima y el resto se va a provincias. Y el resto del equipamiento, los 78 millones, hay un cuadro de distribución a nivel nacional, a todos los servicios de sanidad, incluso las ambulancias de alta tecnología, de alta complejidad, que son nivel 3, que son prácticamente salas de operaciones. Tres quedan en Lima, una en el Hospital Central, una en la Usobeleguía, otra en el geriátrico, una se va a Arequipa y otra se va a Chiclayo. O sea, con eso estamos atendiendo también a provincias. No solamente en cuanto a equipamiento de vehículos o ambulancias, que hace 30 años no se compraban, sino también con biomédicos, con medicinas, que tanto lo requiere la gran familia policial, no solamente en Lima, sino en todos los rincones del país. Lo más importante aquí es tener tres puntos fundamentales o tres columnas en cualquier gestión pública. La primera, el sacrificio, la voluntad de hacer las cosas bien. La segunda, el trabajo honesto, transparente, diáfano. Y la tercera, actuar con coraje. Porque yo creo que los pasos trascendentales los tenemos que dar. Nada nos tiene que acobardar, porque la salud de la policía es el pilar fundamental, la piedra fundamental de la moral del personal, y de eso debemos preocuparnos.